¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás, el día de hoy les traigo el tutorial de la canción Rosita del grupo StarBand, espero que este tutorial les llegue a ser de muchísima ayuda y si es así deja tu like, tu comentario, de igual manera te invito a que te suscribas al canal si no lo estás y ya me ha compartido este video para llegar a más personas, empecemos. ¿Qué tal compas? El día de hoy les voy a indicar esta canción. ¿Qué tal compas? 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 Y bueno Aquí viene la parte Del canto Que son Son exactamente Los mismos acordes Que utilizamos acá En la melodía Es decir Comenzamos en sol subido Hacemos un puente en do Y llegamos a fa Y bueno Aquí viene una segunda melodía Que es esta Bueno Esta melodía Comienza acá Otra vez Lo hacemos en el acorde de re Re bemol Despacio Todo en el acorde de re bemol Y aquí viene La parte del canto Que es Nunca quiero que me olvides Rachita Lo mismo También hay una parte del canto Que es así mismo Con el acorde Lo hacemos de acá Es exactamente lo mismo Y ahí sería toda la canción 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 Bien 1